¡Suscríbete al canal! Porque crees que estás en la cresta de la ola y terminás empomado ahí en el mar. Siempre hay que explorar el momento justo, el timing. Por eso de esto te quiero hablar hoy. El timing, el momento de la toma de decisiones es más importante incluso muchas veces que las decisiones. Arranco entonces. Creo que vamos a vivir los tres meses más complicados de los próximos años. Ahora te lo tengo que justificar. Hay que encontrar el lado positivo de esto. Vamos a tratar de verlo. Empiezo. Primero, en finanzas, y creo que en la vida, lo incierto es peor que lo malo. Va de nuevo. Lo incierto es peor que lo malo. A lo malo te podés adaptar. A lo incierto no. Te paraliza. Que si me aprueban una cira, que si me van a probar una importación, que no sé, que si compro dólar oficial, que si salgo del mul, te paraliza. Ahora, ¿sabes qué? El mundo está perdiendo incertidumbre. Hay un índice que lo refleja, que se llama el índice VIX, índice de volatilidad. Técnicamente, la volatilidad es la dispersión entre máximo y mínimo de una secuencia de precios tomada en forma diaria. Ahora, en castellano, volatilidad es que no tengo la más pálida idea de lo que va a pasar. Ejemplo. Si yo un equipo de fútbol sé la formación de memoria, es que está ganando. ¿Por qué? Porque siempre ponen al mismo equipo. Equipo que gana no se cambia. Pero si está perdiendo, cambian la formación todo el tiempo y no conozco al equipo. El mundo empezó a tener certidumbre de precios. Venimos de dos años de pandemia. Y todos los países hicieron lo mismo. Como, quedate en casa, yo te banco. Escuchen este dato. Estados Unidos emitió un cuarto del dinero existente desde el principio del dinero. Quedate en casa, yo te banco. Demanda asistida. ¿Quién de ustedes no se compró una mopa? Pero oferta restringida. Completamente restringida. Fábricas cerradas. ¿Qué les pasó a ustedes? No había fertilizantes. No había. No había. ¿Por qué? Porque China fabrica el 96% de los contenedores. Cerrado. ¿Qué pasó entonces? Más emisión de dinero. Con menos bienes. Inflación. ¿Qué hacen todos los países cuando hay inflación? Argentina también. Suben la tasa de interés. Esto ya pasó. Y la tasa que valía cero pasó a valer 5.25 anual. ¿Qué significa eso? Técnicamente de nuevo. Cualquier proyecto de inversión que ustedes hagan, cualquiera. Me pongo un taxi, compro el campo al lado, hago lo que haga, es la plata que tengo que poner, flujo de fondo que voy a cobrar, o si me compro un tractor, plata que me ahorro, descontado una tasa de interés. Si la tasa de interés es muy chiquita, sube el valor presente, sube todo. Pero si sube la tasa de interés, me destruye el valor presente. Y tuvimos durante un tiempo una fuerte caída de precios. ¿Cuál es la buena noticia? La inflación se venció. En el mundo. No acá. En el mundo. Pero es una buena noticia para el valor de las materias primas. Ya no es del 8% anual como pintaba. El jueves pasado se conoció el número de inflación en los Estados Unidos. Dio deflación en el mes. Porque subieron tanto la tasa de interés que empezaron a frenar el consumo y le da tiempo a la oferta a reponerse de nuevo. Ustedes son testigos. Los fletes valen la mitad de lo que valían hace un año. Los fertilizantes también mucho menos en términos de dólares. Porque ahora sí se fabrican. Vamos al punto entonces. Ustedes le preguntan a un americano. ¿Estás preocupado por la inflación? Sí. Pero ¿sabes qué? La Reserva Federal se está ocupando. ¿Por qué? Porque todos le creen a la Reserva Federal. Ustedes también. Porque ustedes también ahorran en dólares. También le creen a la Reserva Federal. Pero pónganse en Argentina hoy. Vos le preguntás a un argentino. ¿Estás preocupado por la inflación? Sí. Pero el Banco Central se está ocupando. No, dejá. Compramos dólares. Esa es la gran diferencia. El mundo empezó a resolver esto. ¿Y qué tiene que ver esto con el mundo de ustedes? Empezaron a recuperar los valores de los activos. Cuando subió la tasa, cayó el petróleo, la soja, el trigo, las cripto, todos. Subió la tasa de interés, cae el valor presente. ¿Qué empezó a pasar ahora? Aparte de las cosechas, del clima o lo que fuera, empezaron a mejorar el valor de las materias primas. Se empezó a alejar un poco la incertidumbre y entramos en un mundo más normal. Mucho más normal. Así que el primer punto es que el mundo empezó a mejorar para nosotros. Los países vecinos ya se enteraron. De hecho, se valorizó el real, se valorizó el peso chileno, se valorizó el peso uruguayo, paraguayo, el sol peruano, todo. Hasta el yuan. ¿Qué significa? Con menos dólares compran más cosas. Mejor nuestra capacidad exportable. Miren, había un economista que ya no está entre nosotros, que admiré mucho, que se llama Tomás Bulat. Se llamaba Tomás Bulat. Él tenía un ejemplo que era buenísimo. ¿Cómo te das cuenta de los ciclos argentinos? Fácil. Cinco años veranías en Miami, dos en Mar de Ajó, cinco en Miami, dos en Mar de Ajó. Y mi visión de mercado era que tenés que comprar dólares cuando estás en tu quinto año de Miami. Que Miami sea muy barato, para mí, es una distorsión. Pero que la Argentina sea muy barata para los países vecinos, que vengan a comprar el fin de semana dentífrico a la Argentina, brasilero, chileno, uruguayo, paraguayo, boliviano, es una distorsión. ¿Qué sabemos entonces? Que el dólar a 2.50 no existe, no hay. Hay restricciones, no hay dólares a ese precio. Pero a 500 sí hay dólares. De hecho, vienen hasta los países vecinos a gastar. Pongámosle sentido común a la charla. El primer punto, y voy a mi segunda frase de finanzas. Lo primero, la del incierto. La segunda, todo correlaciona a una media, siempre. Las cosas terminan valiendo lo que tienen que valer. Ningún árbol llega al cielo, ni las raíces al infierno. Si te está yendo muy bien, no seas soberbio, empeza a ahorrar, porque en cualquier momento viene un palazo. Pero si te está yendo muy mal, tranquilo. La frase de TikTok sería, hoy no es para siempre. En ese contexto, nadie me va a poder explicar por qué un barbijo llegó a valer el doble que un barril de petróleo. Hubo una distorsión enorme de precios, por lo que conté recién. Por lo que conté recién. No hay persona viva que haya vivido una pandemia. No hay. Ni la reina de Inglaterra, que nació en 1925, vivió la pandemia. Ni la que están pensando, tampoco. No vivieron la pandemia. ¿Qué significa la solución? Nadie la sabía y hubo esa sobremisión. La buena noticia, amigos, terminó. Y a partir de ahora entramos a un promedio más normal. Las cosas valen lo que tienen que valer. Ojo con eso. Porque ya a todos no los va a ir igual. El segundo componente es la selectividad. Cambio la palabra volatilidad por la palabra selectividad. Ejemplo. Vamos a suponer que me toca dar una charla. Ejemplo que le robé a Juan Carlos de Pablo. Él va a Junín a dar una charla. Y lo primero que pregunta es, ¿cuántas pizzerías hay en Junín? ¿40, 50, 60? ¿A todas le va igual? No. Ahora empieza la función micro. Ya no nos podemos proteger con productos y listo. O voy a ganar plata solo porque tengo sacos en la góndola y van subiendo de precios. Ahora tengo que ser eficiente. Porque el mundo se normalizó. En este contexto, vamos a hablar un poquito de la Argentina. ¿Qué sabemos de la Argentina? ¿Alguien duda de que está mal? El país se fundió. Reserva, en lo que quieran. Se fundió. No tienen infraestructura. Para exportar, tengo que salir la mayoría por el puerto de San Lorenzo y no tengo ni espacio. Entonces, necesita reinvertir de nuevo. Y a este precio, ojo, porque puede valer la pena. Pero de corto plazo, ¿qué sabemos? Hay elecciones. Y lo incierto es peor que lo malo. Y hay... Dependemos mucho de las elecciones. Pero avanzamos en un tema fenomenal. Hay un tema que mejoramos. Ya sabemos las listas. Y todos los candidatos, al menos, son capitalistas. Ya no discutimos si ir a Venezuela o no ir a Venezuela. No discutimos la propiedad privada. No importa quién gane. No importa quién gane. Más paloma, más salcón, lo que fuera. Pero en el punto básico, la propiedad privada existe. El mérito existe y el esfuerzo existe. No es por los candidatos. Es porque la sociedad quiso eso. Eso para mí también me alienta. ¿Qué más sé? Exportamos materias primas que valen más. Importamos hasta ahora energía que vale menos. El gas de 9 dólares se fue a 2 dólares. Simple. El año que viene, incluso este año, vamos a tener el doble de dólares que el año pasado. La sequía nos hizo perder 20 mil millones de dólares. Mucho más. Porque en el fondo, ustedes saben, el campo no es solo exportación de soja, trigo, maíz. El chico que iba a estudiar al interior no va, no hay plata para construir, no contratan gorditos para dar charlas, o no van al fertilizante, o lo que fuera. ¿Por qué? Porque la sequía representó para una provincia, para un municipio, para un lugar rural, el 35% del PBI menos. ¿Por qué? Porque se paralizó. Pero ¿saben qué? Terminó. Y aparentemente viene el niño. Entonces, Argentina, el año que viene, en balanza comercial, va a tener 40 mil millones de dólares más. Porque dejamos de importar energía, porque terminamos el gasoducto, y porque ya no hay sequía, es el niño, y eso generalmente es una buena noticia para nosotros. Dato que conocemos, dentro de un año, Argentina va a tener una balanza comercial muy positiva. Va a tener dólares a favor. Ojo con el tipo de cambio. Segundo, ¿qué más sabemos? Y acá necesito contarles otro ejemplo. Hay una empresa de inteligencia artificial israelí que hizo un trabajo fenomenal. Metió, en un algoritmo, metió 50 años de ejecución de penales. De cómo pateaban penales. Primera A, primera B, primera C. De 10 ligas distintas, las más importantes del mundo. Argentina, Brasil, Francia, Italia, España. Y qué resultado le dio al algoritmo. No sé, 10 millones de penales, ahí viendo para dónde van. Que un tercio va a la derecha, un tercio va a la izquierda, y un tercio va al medio. Pero como es un trabajo científico, pusieron 32,7, 33,3. Vieron, cuando ya empiezan con coma, es que está medio manipulado. Bueno, pero los arqueros, en el 96% de las veces, se tiran a la izquierda o a la derecha. Solo el 4% se queda en el medio. Y atajar un penal, tenés las mismas probabilidades, quedándote quieto, que jugándotela. ¿Por qué cuento esto? Porque en el corto plazo, jugártela, no sé si valerá, podés ganar, pero podés perder. A veces quedándote quieto, ahorrás plata. Y esto para mí son los próximos tres meses. ¿Por qué tres meses? Tiene que ver con las PASO y con las elecciones en octubre. Ahí vamos a entender qué quiere la sociedad. ¿Qué más sabemos? El PBI se va a caer tres puntos. ¿Por qué lo digo tan convencido? Simple. El campo aporta 10 puntos del PBI directo. Se perdió un tercio global de la cosecha, tres puntos de PBI. La verdad que casi todos los que van a estar mirando tienen menos poder de consumo. PBI es igual a consumo, más gasto público, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Todo para atrás. No podemos mejorar en nada. ¿Qué sabemos entonces? Que el PBI se va a caer tres puntos. ¿Qué más sabemos? Tenemos déficit fiscal, gastamos más de lo que nos ingresa. ¿Y cómo se resuelve eso? Emitiendo. Porque no tenemos más reservas para vender, no nos prestan plata, no podemos bajar el gasto y no podemos subir más impuestos. Porque no los pagan. Estamos en recesión. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a emitir. Si va a haber más pesos con menos producción, la inflación no va a bajar. Quizás un decimal, 6,5, 6,7. Pero ¿saben qué? Ya la inflación no representa el verdadero costo. ¿Por qué? Porque yo puede ser que quiera comprar esta lámpara que está acá y el precio de lista es 100. Pero el ferretero va a decir, no hay. ¿Cómo no hay? No hay. A 100 no hay. Si querés te vendo a 120. El precio de lista va a estar 100 porque para conseguir cosas no necesariamente es el valor de mercado. Ustedes lo conocen con neumático, tractor, repuestos, etc. Entonces, de corto plazo no va a mejorar la situación. Punto. ¿Qué más sabemos en esa estructura? Va a haber un cambio de ciclo desde el punto de vista del gobierno. No es mi función hablar de política. Pero va a ser lo que la sociedad quiera que sea. Y ahí empezamos a discutir Yoko gradualismo. Y vamos al punto de la conclusión de esto. ¿Por qué creo que viene una etapa mejor? Primero, el mundo está mejor. Segundo, Argentina está obligada a cambiar porque el Estado se fundió. Si yo necesito trabajo y le pido a Sigma, es muy probable que yo me ponga saco, corbata, llegue media hora antes y el horario de reunión lo va a poner la empresa, no yo. Me va a decir, venite miércoles 2 de la tarde a tal lado y yo voy a obedecer porque yo necesito el trabajo. Ahora vamos a poner al revés. Que la empresa necesite dinero y viene a la bolsa a buscar dinero. ¿Quién pone el horario de reunión? Yo. ¿Quién se pone traje o se viste de gala? La compañía. ¿Quién viene media hora antes? La compañía. Cuando vos necesitas algo, el que marca la agenda es el que lo tiene. ¿Quién tiene los recursos? El sector privado. El sector público se fundió. En Argentina, no. En todos los países del mundo, hasta Estados Unidos tuvo que pedir una prórroga en el Congreso para emitir más deuda. Miren las calles de Francia, lo que quieran. Es un problema global. Como el Estado tuvo que emitir para asistir en pandemia, se fundió. Y la plata la tienen los privados. Escuchen esto. Mínimo histórico de cheques rechazados en Argentina. Ese dato lo llevamos nosotros. ¿Lo pueden creer? Mínimo de deuda privada. Ahora se pagaron bienes personales. 368 mil millones de dólares de argentinos fuera de la Argentina. ¿Por qué? Porque no confían. ¿Saben cuánto valen todas las empresas juntas? Todas, ¿eh? Todas. Las de ustedes también. Todas. 45 mil millones de dólares. Miren si el argentino confiara en Argentina. Hoy no confía. Y tiene razón. Tiene razón en no confiar porque hubo apropiación de renta, si quieren, vía impuestos o lo que fuera. Entonces, el escenario es que gane quien gane va a tener que recurrir al sector privado. Y saben que esto siempre pasó. Siempre la economía se movió en ciclos. Siempre. Siempre. En los 80 todas las empresas eran estatales. Después vino uno de patilla que privatizó. Pero no solo fue en Argentina. En el 89 se cayó el muro de Berlín. Y los alemanes iban de oriente a occidente. En el 91 se cayó la vieja Unión Soviética. Nadie iba a ganar una elección si no contaban con el sector privado. La gente quería servicios. A fines de los 90 a principios de los 2000 todos querían un Estado presente que regule las desigualdades de renta. A las multinacionales le iba bien y a las pymes le iba mal. Obama reguló el sistema de salud. No es que solo pasó en Argentina. Y ahora en el mundo empieza a tomar protagonismo el sector privado. Y eso a mí me alimenta. ¿Por qué? Porque creo que tiene los recursos, no es una cuestión de plata, es una cuestión de reforma de un par de cosas. ¿Y lo van a hacer? Sí. Porque no queda otra. Una de las frases más lindas que escuché en Finanzas es de Keynes. Que decía no hay peor dolor que el soportable. Va de nuevo. No hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué? Porque es soportable. ¿Cuándo uno cambia? Cuando no da para más. No da para más. Vamos a los puntos de cara al futuro a la industria de ustedes. De lo que creo. Ustedes saben más que yo no le voy a faltar el respeto hablando de lo que ustedes hacen todos los días. Pero déjenme marcarlo en estos contextos. ¿Argentina tiene un problema de deuda? No. Debe 396 mil millones de dólares por total. Por total. ¿Es mucho? Un PBI. Menos de un PBI. Todos los países deben Italia, España, dos PBI. De Argentina se sospecha de la capacidad, no de la capacidad de pago, perdón, no de la capacidad de pago. De la voluntad de pago. Pero los invito a pensar algo distinto. Miremos la deuda de acuerdo a quién es el tenedor de la deuda, no de quién debe plata. ¿O nunca quedaron rehenes de una persona que les debe plata y le siguen vendiendo igual? Es más, lo tratan mejor, lo llaman todos los días. Che, estás bien, la familia bien. Bueno, ¿quién tiene la deuda argentina? El 12%, 45 mil millones es el Fondo Monetario. Es un problema, no. ¿Quién le debe al fondo? Argentina, Ucrania, Pakistán, Egipto, Colombia. Argentina, 45 mil, el segundo país es Egipto con 17 mil, el tercer país es Ucrania con 12 mil. Si yo les cuento todos los deudores del fondo, nadie le puede pagar. ¿Qué va a decir el fondo? Es la última vez que no me cumplí las metas. Va a acordar porque necesita acordar y nos va a dar un año más. ¿Y quién más tiene la deuda? La deuda en pesos, esto, Lelí, que hablamos todos, mayoritariamente bancos y compañías de seguro. Tienen la obligación de renovar. ¿Qué hicieron? Muy vivillos ellos. Dijeron, yo te renuevo por un año. De hecho, renovaron por un año, ya cae dentro de un año. Pero poneme que tengo una cláusula para ajustar por inflación o por dólar, la que más me convenga, mejoraron sus condiciones de arreglo con el gobierno que viene. ¿Pero por qué les cuento todo esto? Porque si va a haber más dólares y hay un poco más de confianza, el Estado va a salir del endeudamiento y va a haber espacio para el privado para endeudarse. Les cuento una cosa más. Ni el mundo ni la Argentina tienen un problema sistémico. ¿Qué significa? Quebró el Credit Suisse. ¿Alguien se... ¿Salen los diarios? ¿Hay un problema por eso? No. ¿Por qué? Porque un precio alto es distinto a una burbuja. Compré la cámara que me está filmando y la pagué cara. Pero la pagué. Bueno, cuando recupere precio la vendo. O el monitor, cuando recupere precio la vendo. Otra cosa se llama burbuja cuando compré con plata ajena. Y puede ser que la deuda que debo, la tarjeta de crédito, deba más plata que lo que vale el activo si lo salgo a vender. Eso es caída sistémica. Eso no pasó en el mundo. Cayó el Credit Suisse y no pasó nada. Cayeron cuatro bancos americanos y no pasó nada. Esto no es 2001 en Argentina ni es 2008 en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque acá está todo pago. No hay deuda. No hay crisis sistémica. Por eso sostengo que estamos mal. Faltan ajustes. Faltan ajustes. Porque Argentina empezó a bajar fuerte el déficit fiscal. ¿Y cómo lo baja? Licuando el salario público, licuando las jubilaciones. Eso le saca poder de consumo a la gente. Pero están licuando. Pero está bajando el déficit fiscal. Por eso entiendo el enojo, entiendo el momento que estamos viviendo. Pero en algún momento el precio condiciona el accionar de cada uno de nosotros. ¿Cuánto vale la compañía del que me está mirando? Mírese al espejo, mírese su empresa, mírese como productor. ¿Cuánto vale si tiene que hacer de cero lo que usted tiene? ¿Cuánto vale si tengo que hacer el estudio donde estoy ahora desde cero? ¿Y cuánto vale usado? ¿Puede ser que la Argentina valga un cuarto de lo que valga ese activo en cualquier lugar del mundo? De hecho, la tierra. Estamos enojados y se trasladó al precio. Pero hay un momento, hay un momento que el precio cuenta. Voy al último ejemplo, que es para qué vine. Les voy a contar para qué hago esto. Tengo que vender mi auto. Y me dijeron que acá, entre los que escuchaban, hay gente de buen poder adquisitivo. Vamos a suponer, mentira, pero vende un Mercedes-Benz modelo 2020, poco uso por la pandemia. Y ustedes me dirán, no, no te lo compro por la seguridad, por lo que valen los repuestos, por no quiero aparentar. Pero después le digo, lo vendo por 1.500 dólares. Dámelo. Después veo qué hago. El precio ayuda a la toma de decisiones. Y en Argentina, el precio de los activos demuestran un país, para mí, exageradamente barato por lo que ofrece. ¿Dónde hay un país que no tenga problemas limítrofes, no tenga problemas de guerra, no tenga problemas culturales, éndicos, religiosos? Entiendo que estamos mal, pero hay un momento que la especulación le gana al miedo, la avaricia le gana al miedo. Y creo que es el escenario que va a venir. Primero, porque el mundo mejoró. Segundo, porque la tecnología ayuda a que estemos todos más informados y veamos lo que está pasando en otros lados. Tercero, porque es una oportunidad en términos, repito, de precio de la Argentina. ¿Qué tiene que cambiar? La credibilidad. Y eso lo hace la política. Argentina no tendría déficit fiscal si mejora tres condiciones. Última parte de la charla. ¿Qué puede venir? Nada. Escucho a los candidatos, a la parte técnica de los candidatos. Ni shock ni gradualismo. Si quieren, es una discusión, no sé cómo plantearlo, pero utópica. Gradualismo. Si hay una empresa que tiene 500 empleados y dice, voy a ser gradual, voy a anunciar, tengo que echar a 100 personas, voy a anunciar 10 por mes. Imposible vivir en esa empresa, porque todo el mundo va a estar inestable porque tiene miedo de ser el próximo. El gradualismo, no sé si se plantea. Si ustedes le van a decir, voy a devaluar, te espero hasta el final, si vas a devaluar 10 por mes, te espero hasta el final. Entonces, vamos a esos puntos centrales. Shock nunca lo provoca un gobierno, lo hace la situación. Uy, explotó todo, compró dólares o lo que fuera. Entonces, tipo de cambio así como tenemos hoy, ya no da para más, porque a dólar oficial no consigo y el otro dólar es relativamente caro para la Argentina. ¿Qué puede pasar? Y ahí empezamos a estudiar los candidatos. De un extremo al otro. ¿Qué es lo más liviano? Que haya un desdoblamiento cambiario. Porque dólar oficial ya no te dejan que te pongan un impuesto al que importa. Pero no es porque tengo información privilegiada y yo sé lo que van a hacer. Porque ya lo están haciendo. Entonces, si es gradual, desde el punto de vista del planteo, más paloma, lo que te van a decir es arranco con un desdoblamiento cambiario. Como hay hoy, pero oficializado. ¿Qué van a hacer? ¿El dólar oficial va a seguir siendo el de hoy? ¿Va a haber un dólar para importar y un dólar para exportar que van a coincidir? Esto es, ¿vieron cómo está el SOJA 4? Que aparezca. Bueno, el importador va a poder comprar ese valor. Como ya va a haber más dólares por lo que conté antes, ya pueden jugar con eso. Hasta que haya un solo tipo de cambio. Ese es lo más liviano. Lo más extremo es que alguien diga dolarizo. Punto. Para dolarizar, para dolarizar, necesitas no tener déficit fiscal. No importa quién lo plantee. No tenés que tener, el que lo plantea también lo dice, no es que, no hay que tener déficit fiscal, porque si yo gasto más de lo que me ingresa y dolarizo, ¿quién pone la diferencia? Vamos a suponer, vamos a hacer una cuenta simple. Yo tengo que debo 120 y me ingresan 100 y dolarizo y ahora debo 120 dólares y gasto 100, ¿quién me financia los 20? Estoy igual. Tienen que bajar ese déficit fiscal. Si lo bajan, para bajarlo necesitan hacer un ajuste igual. Entonces, no va a cambiar mucho eso. Y la tercera versión de lo que puede pasar, que es lo que pasó en Venezuela, Uruguay, Colombia y Perú, que es una economía bimonetaria, que es el dólar también moneda oficial. Yo puedo poner que esta corbata vale 10 dólares. Te pago en pesos. Bueno, son, serían 5 mil pesos. Punto. Pero no va a cambiar mucho más que eso. Si, a título personal y no represento a nadie, me parece que el tipo de cambio se va a ir acercando a los demás arriba. Que lo que menos va a subir es el dólar blue, por lo que decía los países vecinos. Y este dólar deberían ir acercándose por inflación. En el corto plazo, la inflación, la tasa de interés y la devaluación del oficial van a correr al 7% anual. Y por último, repito esto, los cuatro candidatos que pueden ganar, no importa quién, escuchen sus ministros de economía, los que están dedicándose a la economía, dicen lo mismo, exactamente lo mismo. Ayudar al sector privado a crecer, para eso tengo que hacer una reforma laboral, sacar ingresos brutos, cambiar la ley impositiva, creo que va a terminar pasando, con la ley de coparticipación y por último, tratar de incluir gente con oficio, que es lo que también no es sin invento mío, lo están haciendo todos, que es siempre, insisto con lo mismo, hoy el oficio garpa. Llamás a un plomero, viene y lo abrazas. No solo lo abrazas, faltás al laburo y le decís a tu jefe, che, hoy no voy, ¿por qué? Porque vino el plomero. Sí, está perfecto, te entiendo. Si estás enfermo, ven igual, pero eso, los mercados terminan compensando. Como faltan médicos, faltan enfermeros, empiezan a ganar más plata y eso incentiva a que haya más gente que quiera hacer eso. Amigos, cierro. Lo incierto es peor que lo malo y hay menos incertidumbre, ya sabemos más o menos hacia dónde va la cosa. Segundo, columna vertebral de la charla de hoy, todo termina valiendo lo que tiene que valer. de acuerdo a la producción y Argentina está muy barata para lo que te ofrece. Tercero y último, los mercados siempre adelantan una situación. Siempre adelantan una situación. vamos a este ejemplo y cerramos con esto. Vamos a suponer que yo llego temprano y entro a un bar. En una cuadra hay dos bares completamente vacíos, pero completamente vacíos. Y empiezo, tata, tata, tata y suerte para mí. Elijo, bueno, la mayoría no sabe lo que es tata y suerte para mí, pero es como un juego al azar. Entro y elijo un bar. Entro a ese bar. Me tomo, cenota en la panza, café con leche y comedia luna. Llega una persona. ¿A qué bar va a entrar? Hay un bar vacío y otro y una persona desayunando. Va a entrar donde hay gente. Y el tercero, va a entrar donde hay gente. Vienen cuatro amigos más. ¿A qué bar creen que van a entrar? Donde hay gente. ¿Cómo termina la historia? El bar lleno siempre está lleno. A los más jóvenes que están acá acompañándome hoy, ¿a dónde van a bailar? ¿Dónde está vacío o dónde está lleno? Entonces, el bar lleno siempre está lleno y el bar vacío siempre está vacío. Y se lo merecen. Porque el bar vacío, como siempre está vacío, tiene el yogur vencido. Y como el bar lleno siempre está lleno, fiesta. Tienen las medialunas calentitas y la gente hace cola para entrar. Pero, ¿qué decía mi bobe? Mi abuela. ¿Cuándo se compra bar? Cuando está vacío. ¿Cuándo se vende bar? Cuando está lleno. Los precios se equilibran. Si yo miro el comportamiento de los activos argentinos en el último tiempo, acciones, bonos, empresas, hay alguien que tiene expectativas mucho mejores con respecto al futuro. Es como que empezaron a comprar bares vacíos. Puede pasar cualquier cosa. Pero hay un momento donde la pelea vale la pena. Me puedo ir a vivir a otro lado. Ustedes se pueden ir a vivir a otro lado. Pero voy a hacer sudaca en otro lado. ¿No vale la pena pelearla acá? Lo que vale la hectárea. Yo creo que eso vale la pena. Sin más, lo saludo atentamente. Solo diciéndoles, como dice un gran amigo, va a haber elecciones, va a haber cambios de gobierno, no sé. Pero nosotros toda la mañana no tenemos que levantar temprano ni ir a laburar. Gane quien gane, esté quien esté. El punto es que si miro la historia, estamos en un precio donde vale la pena el riesgo. Muchas gracias. Gracias. Listo. Perfecto. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí, vamos. Queda un poquito más. Ah, dale. La pregunta. ¿Por qué? Gracias.